Familiares de Jorge Luis Hidalgo de 24 años de edad señalado de asesinar con un objeto contundente a su madre y a su tía el pasado 1 de abril piden a las autoridades que este caso sea analizado ya que el joven desde hace 3 años fue diagnosticado con una condición psiquiátrica por ende desean que sea internado en un centro de atención mental donde reciba un tratamiento adecuado y no en la cárcel que hay indignación y negligencia sobre el joven Jorge Luis Hidalgo ya que no se está dando un trato justo como se debería darle a una persona que padece enfermedades psiquiáticas tales enfermedades como esquizofrenia debido a que el joven allá está siendo tratado como un perro, no le están violando los derechos están tirándole míaos, están tratando psicológicamente, están diciendo que le van a dar lata, que lo quieren bien encerrado para dañarlo, para joderlo, para matarlo uno de sus familiares además pide que se investigue el hecho de que se haya filtrado el video de la captura de Jorge Hidalgo por redes sociales para ellos hubo irregularidades en el procedimiento aparte de eso, por parte de la policía nacional le están haciendo también este juego, como quien dice, jugando con su mente y diciéndole a él, aprovechándose de su discapacidad mental, diciéndole que si usted dice la verdad o asume los hechos o se echa la culpa o acepta todos los cargos, usted puede llegar a ser una persona normal como lo somos nosotros pero si acepta la culpabilidad de lo que hizo o sea, están tratando de que él se eche toda la culpa aprovechándose de que él mentalmente no está bien por parte, tenemos también una indignación por el video que subieron en redes sociales ya que por parte de la policía nacional ese video salió a la luz ya que aquí en la vivienda solo habían cuatro oficiales ¿qué ha causado ese video? ese video se ha viralizado a nivel nacional y a nivel mundial el morbo indignación también porque ha causado mucho odio a la familia le ha causado mucho daño psicológico ya suficiente ha tenido con lo que sucedió para que mucha gente demuestre los cuerpos sin censura todo lo que sucedió como estaba la persona de la cocina la persona aquí del pasillo incertidumbre es lo que vive la familia del joven de 24 años señalan que desconocen su situación física y mental no se sabe si Jorge Lee en realidad está recibiendo lo que le llevamos no se sabe si en realidad está comiendo las comidas no sabemos nada de él porque allá lo que nos dicen es que no, él está bien pero por parte de otra fuente ellos que nos dicen no, allá lo tratan mal le tiran miedo en bolsa lo gritan no sabemos cómo está en realidad allá adentro preguntamos si puede recibir visitas en realidad no se sabe el abogado dijo que él debería estar encerrado, aislado, con seguridad y con un psiquiatra sobre este caso los familiares del joven Jorge Hidalgo esperan que sean escuchados que las autoridades competentes analicen su situación y verifiquen si se está registrando o no una vulneración a los derechos humanos así como también desean que pueda recibir su tratamiento adecuado para controlar la enfermedad que padece y verifiquen si se está registrando o no una vulneración a los derechos humanos